Si quieres, me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Mi amor toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Más si me quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Tan solo Bésame Y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado 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 Gracias por ver el video.